¡Hola por todos! ¡Aquí es el Churte! Estamos en un nuevo vídeo y hoy chavales habéis oído bien Hoy tenemos un videazo de Fortnite con mi primo Oscar, increíble Hoy es un vídeo nostálgico porque hemos vuelto a jugar a un bingo en Fortnite El primer vídeo os gustó muchísimo, tuvo un montón de visitas, tuvo un montón de likes Así que en este quiero el mismo apoyo Revienta la like chavales para más minijuegos así en Fortnite, el bingo os gustó mucho Luego más o menos explico de nuevo cómo se juega al bingo en Fortnite Para así vosotros podéis jugar también Pero hablando de jugar Imaginaos que os digo que por jugar a un juego podéis ganar un Samsung Galaxy Note 9 Sí, 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 es de verdad En primera línea de descripción chavales tenéis una página llamada quiznite.es Que gracias a Orans es un cuestionario que básicamente consiste en responder preguntas sobre Fortnite Unas preguntas que si eres un auténtico jugador de Fortnite pues las sabrás 100% Os aparecerá una página como esta que tenéis que poner vuestro nombre, vuestro año de nacimiento, vuestro teléfono, el de vuestra madre, el de vuestro padre Para participar, esto es simplemente para participar, vuestro correo y empezáis las preguntas Una vez tengamos esto, dos Uno, tenéis que responder preguntas rápidamente Por ejemplo, ¿cuántos segundos tardas en terminar un bidón de plasma? 15 segundos, ¿vale? O sea, son cosas así Tenéis 10 segundos por cada pregunta y si las adivináis todas o acertáis un gran número Pues tendréis más posibilidades de, pues obviamente, de ganar ese Samsung Galaxy ¿Cuál de estos artefactos puede utilizar Ingame para camuflarte? El arbusto Bueno, son preguntas bastante fáciles acerca de Fortnite, ¿vale? Así que chicos, ir a la descripción ahora mismo Decidme si habéis acertado bastante en los comentarios Si habéis acertado 10, 9, 8 Así que participad todos los que podáis ahí, chicos Así que muchas gracias a Orange eSport por patrocinar este vídeo Y además, chavales, pues bueno, vosotros podéis ganar un pedazo de móvil Samsung Galaxy Y podréis tener, obviamente, la skin Galaxy Que, por cierto, yo la tengo, ¿eh? Así que chicos, dicho esto, pasarse por la descripción, lo dicho Y espero que os guste el vídeo que vais a ver a continuación En serio, os va a encantar Let's go Muy buenas, chavales, ya estamos aquí Estamos en Fortnite, estamos con Óscar Óscar, ¿qué haces dando vuelta como un gilipollas ahí? Bueno, es que... No sé ¿Qué haces, Óscar? Óscar, ¿estás preparado para la segunda edición de el vídeo? Espérate, espérate ¿Preparado no? ¿Preparado no? ¿Para ganar? O sea, ¿tú crees que vas a ganar en esta segunda edición de Bingo? No, yo no creo, yo voy a ganar Tú cállate, Óscar, tú no vas a ganar Vale, pues bueno, chavales, antes que nada os voy a explicar Me chivaré ámbito Yo también, tío, de verte Para ya, por favor, Óscar, hijo Pues bueno, el Bingo consiste Estáis viendo ahora mismo una imagen en pantalla ¿Tú la tienes, Óscar? ¿La tienes? Sí La tiene, vale Óscar la tiene en el móvil de su madre o de su padre Pero ahora, chicos, o sea, esto es una imagen, ¿vale? Que tenemos que conseguir los cinco objetos que queramos, ¿vale? Según lo que vayamos encontrando Pues tendremos que elegir por qué fila ir O por qué columna ir, ¿vale? Pues bueno, por ejemplo Podemos hacer la primera fila Que va desde la AK dorada hasta el franco morado O podemos elegir la columna tercera Que va desde la bomba de choque hasta el arbusto O sea, podemos elegir de horizontal y vertical Y también, Óscar, podemos hacer las dos diagonales, ¿vale? O sea, la que va desde la AK hasta la buggy Y el franco morado hasta, pues bueno La grieta portátil Óscar, ¿te ha quedado claro? Sí ¿Te ha quedado claro, no? ¿Estás preparado? ¿A por qué fila o columna vas a ir, Óscar? ¿Tú crees que...? Creo que a por el lado de abajo, ¿no? Parece más fácil A por el lado de abajo que es grieta portátil El arbusto ¡Ojo con el arbusto! Bueno, chavales Bueno, vamos a hacer la cuenta atrás, Óscar Aquí Bueno, a partir de aquí Bueno, ven, ven, tú ven, cabezón ¿Dónde vas? A Guayano Que te espere que tengo que ir a la cuenta atrás Esto es un vídeo serio, Óscar Venga, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Empieza el bingo! Espérate, pero no valen máquinas, ¿no? No, amigo, 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 amigo Espérate un momento Paramos, paramos rotativas Paramos rotativas Vale, hay que aclarar No valen máquinas expendedoras Y diréis, ¿por qué? Pues porque si no lo hacemos en 3 segundos, ¿vale? No valen máquinas expendedoras Tiene que ser con el loot de los coches O de un globo O el loot que te vayas encontrando en los edificios Así que 3, 2, 1 ¡Que empiece con esto ya todo dicho! Vamos a ver que me encuentro Yo creo que Si me encuentro por primera vez algo morado Pues debería de ir por esa fila ya Porque algo morado es difícil de conseguir, obviamente Así que no sé todavía Yo con lo que me encuentro Primero voy a intentar ir a ir a ir Sí, yo tengo una dinamita Y mini escudos que no están Así que me los voy a quitar para no liarme ¿Tú tienes algo ya de lo que viene aquí? Ok No, nada Nada, nada A ver aquí Un subfusil azul Un subfusil azul no hay nada Vale, pues esta casa es un mojón de mono, Oscar Vale, tengo escopeta, ¿eh? La escopeta gris Ok, la tengo, Oscar ¿Qué dice? ¿Tú no tienes nada de nada? No tiene nada de nada En el... ¡Oh, un escudo! Vale, bueno, lo llevo por si acaso Vale Porque tiene más suerte, ¿eh? A ver A ver ¡Oh! ¡Ve, abajo, te dice! Griseta portátil, vale Yo tengo griseta portátil y escudo, ¿eh? Ojito La de abajo puede ser fácil, ¿eh? Puede ser fácil Y vale, Oscar Tú te puedes ir a cualquier parte del mapa, ¿eh? No he pisos picados solo O sea, puede ser... ¡Una mora de choca! Entonces es fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? O sea, puedes ir a cualquier parte del mapa, tío Vale, una calorada Yo creo que voy a hacer la de... La granada de choca y para abajo, ¿eh? La granada de choca y para abajo De la granada de choca y para abajo ¡Hostia! Pues yo tengo granada de choca Escopeta gris Y aca azul, ¿eh? O sea Espérate tú, ¿eh? Que puede que la haga yo también, Oscar Que puede que la haga yo también A ver, Carlos Me tengo que callar ahí Vale, yo creo que el escudo... Esto lo voy a dejar aquí Me voy a llevar el aca Me voy a llevar el aca Por si lo hago por el otro lado Pero bueno, venga Oscar Esto va a estar complicado, ¿eh? Este no va a ser tan fácil como el otro Que el otro fue fácil hongo Pero este ya hay armas diferentes Hay muchas armas Te puede tocar un montón de armas diferentes Así que cuando vayan metiendo armas Y haremos más bingos de estos ¿Vale, chavales? Que sé que a vosotros os gusta Así que botadlo con un pedazo de la y no ¡Uh! Famas dorada ¡Hostia! ¡Ojo! Que creo que voy a ir... La rata ¿La rata? Tú sí que eres una rata, chaval Vale, chaval Vale, vale, vale Ya sea por cuál voy a ir Ya sea por cuál voy a ir Ya sea por cuál voy a ir Vale, me hace falta dos solo, ¿eh? Me quedan dos, Oscar Me quedan dos Flipo, tío Que vas a flipar, tío Yo soy aquí el niño rata Pero niño rata de verdad, chaval Pero de verdad Vale, 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 vale Solo me falta Una granada buggy Que es bastante fácil Yo me voy por la parte de la izquierda Por la parte de la izquierda Te vas ahí Bueno Pero que hay que decir Bingo o hay que ir al sitio No, hay que decir bingo En cuanto se diga bingo Eh... Hay que ir a... Pues bueno, al sitio Hostias, espérate Que acabo de encontrar Buah, es que no sé por cuál voy a ir, ¿eh? Es que estoy encontrando cada vez más cosas, tío No sé cuál voy a ir Bueno Voy a ir decidido a por hecha Porque acabo de encontrar A que rayo un poco Sí, sí Te rayo un montón, tío Voy a ir a por hecha Porque he encontrado dos doradas Entonces como las doradas son las más difíciles de conseguir Pues voy a ir ya por esta, tío Que tengo más probabilidades De que me toque una granada buggy Y una escopeta Eh... Vale, chavales Vale, que creo que he ganado ya, Oscar Vale, que creo que he ganado ya, Oscar No, no, no ¿Ya? Ah, no, no, no No, 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 no ¿Sabes lo que me falta, Oscar? Sí ¿Sabes lo que me falta? Espera un momento que lo tenemos Lo tenemos, vale Ojo, espérate Voy a hacer todo esto Voy a hacer todo esto Habla Vale Sí, sí, me faltan Una, Oscar ¿Me falta una? Yo Me falta una Me falta una A ti te faltan tres Espérate un momento Porque las granadas de choque No sé dónde las he dejado, tío Ah, míralas Míralas, están aquí Vale Pues solo me falta Adivina Adivina que me falta, Oscar Adivínalo Granadas de lapa Ja, ja, ja Solo me falta granadas de lapa Y tengo todo, tío Pues sí Voy a ganar la primera ronda En cero coma, ¿eh? Oscar, no seré yo A ti más de una ronda Hombre, habrá más de una ronda Porque esta la acabo de hacer En tres minutos y medio No me jodas ¿A ti qué te falta, Oscar? A mí y en todo No, no Te tiene que faltar algo Te tiene que faltar dos Una, tres ¿Cuántas te faltan? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Estoy cagando ¿Que te estás cagando? No me puedo creer Que te estés cagando, Oscar ¡Ah! Oscar, es broma, ¿no? Lo de que te estés cagando, ¿no? No, no Aquí se voy a... Yo gano Oscar, ve a cagar, picha No te vayas a morir por el vídeo, ¿eh? Ve a cagar No, porque si no te vas a poner cerquita mía Yo no quiero eso No me cagas, tío, no me cagas Hostia, tío, que no puedo pasar por aquí Me cago un toro, estoy muy gordo Vale, Oscar Te voy a reventar A ver, nunca se había tardado tanto En encontrar una granada en Lapa La verdad ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, chavales! ¡Ahí está! Vale ¡Bingo, bingo, 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 bingo! ¿Puedo ir al baño ya? Sí, ve al baño, picha Ve al baño, hijo Ve al baño ¡Ostia! O sea, que es verdad, Oscar Que te estaba... Este niño, de verdad Este niño A ver, Oscar ¿A por qué línea te crees que he ido, tío? A por la del medio Igual que yo ¿A por la del medio? No, mira Mira a cuál he ido, ¿eh? Te va a sorprender ¿Vale? Aka Lapa Shioke Fuxil De esto Y, espérate Fuerte portátil Y Franco ¡Ah, por la primera fila! ¡Lo has dicho, bingo! He dicho bingo, bingo Lo he dicho 20.000 veces antes ¡Bingo! Ahí está Sí, no Dame las cosas, anda ¿Qué me quería hacer la trama? ¿Qué te crees que somos aquí tontos? Venga Vamos a hacer la segunda ronda de bingo ¿Vale? La primera la he ganado yo A ver si este vídeo queda en empate O te doy yo la paliza del siglo Ahora tengo que hacer yo una línea Pero no puedo repetir la misma ¿Vale, Oscar? Pues vale, Oscar Vamos a buscar La nueva fila La nueva columna El nuevo bingo Así que venga, vamos allá Yo creo que voy a ir a por los globos Para que me dé cosas legendarias Soy listo Soy listo Soy bastante inteligente, Oscar Más inteligente que tú, chico No puedes ir Sí Claro que sí puedo ir Los globos valen ¿No son hacks? Sí, esos no son hacks Los globos valen Vale, cosas Vale, tengo un botiquín Y una P90 dorada Que la P90 dorada no existe No está Vale, pues fuera No está, no está, tío Vale Tengo un botiquín Hostia, ¿puedo ir a por las filas De la fama dorada? La escopeta dorada Lo que pasa es que son dos cosas doradas Eso es bastante complicado, ¿eh? Conseguir cosas doradas, Oscar A ver... Aquí... Uh, lapas Vale, bueno, tengo lapas Y una minigam dorada Que tampoco está la minigam dorada, ¿no? No está, chico Te voy a reventar Algo dorado Dámelo Vale, un escudo Vale, un escudo Vale, mira, otro globito, Oscar Tengo otro globito A ver lo que hay Hostia Hablando de globito Aquí hay globito Globito y granada de choque Bueno, granada de choque Vale Hostia Un misil teledirigido ¿Hace cuánto no me sale esto, tú? Un misil teledirigido Loco Vale, pues tengo Tengo por un lado Globos, botiquín Y por otro lado Tengo la fila de la lapa Y el escudo ¡A mí me quedan dos! ¿Que te quedan dos de qué? ¿Qué dices, niño? De abajo del tú No me jodas No me jodas, Oscar No me jodas No me jodas, no me jodas No puede ser posible eso ¿Te quedan dos? ¿En serio? Sí Joder Vale, es que no sé ahora A por cuál ir, tío Porque esta me quedan dos legendarias Que necesito La de doble cañón dorada La fama dorada Y en la otra necesito La fama dorada Y el cuatro cañón este De lanzacohetes Va a ser bastante complicado Así que no Buah En verdad estoy en la mierda, Oscar Creo que me vas a ganar, eh Creo que he elegido mal Mis cartas, tío A ver ¡Oh! Hostia Hostia, hostia, eh Vale, me lo llevo Me hace falta Un arbusto y una P90 ¿Un arbusto y una P90? ¿El que morada o dorada? Eh, mo, 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 mo Ah, morada Vale Eh, tengo... ¡Hostia! Escopeta Vale, vale, vale Chavales, ya sé a por cuál va a ir Ya sé a por cuál voy a ir, tío Vale, tengo esto Guau, es que de esto solo tengo dos Soy gilipollas en verdad un poco, eh Vale, da igual Voy a ir a por este, tío Voy a ir a por este ¡Me queda uno! Y no lo he cogido de la máquina ¿Te queda una? ¿Qué te ha cogido? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? No me lo creo No, hombre, en realidad es mentira Ah, entonces ¿por qué dice eso? Me quedan dos Hostia, vale, voy a cambiar de nuevo, eh Voy a cambiar de nuevo Hostia, tío, estoy cambiando Es que, tío Ah, no, mierda Vale Hostia, Pedrín Espera un momento, que lo tengo ¿Te saliendo? No, no, no Espérate un momento ¿Te dices? No, no, no Me falta, me falta Pero me faltan cosas basiquísimas Me faltan cosas basiquísimas Espérate, que los globos los tenías antes No Yo no te acuerdas de dónde No me acuerdo de dónde dejan los globos, tío No me acuerdo de dónde dejan los globos ¡No puede ser! No, tío ¿Qué más hace falta? ¿Hace falta? Pues me hace falta Globos Gas lacrimógeno Y bomba buggy, tío Solo eso, eh Ah, bomba buggy Yo tengo cuatro Pues dame una, oca Dame una, tío ¿Tú qué pasas? ¿Que tiene todo lo que necesito yo o qué? Un poco Todo lo que necesito yo Nunca viene mal Nunca viene mal, ¿no? Mirándome tu padre Aquí tiene un cofre Vale A ver ¡Ganada buggy! ¡Ole! Me faltan dos Me faltan dos Me quedan como tú, eh Granada buggy, chaval Qué suerte tenía ahí, eh ¿Y cuál es la tuya? La mía, la última La fila última ¡Globos! No, tonto, ese no ¡Globos! Tengo globos Solo me faltan Granadas de gas Oscar, estoy a una, eh Estoy a una Esto es facilísimo Los globos O sea, el gas lacrimógeno este No sé por qué le digo gas lacrimógeno, tío Pero, Oscar, mira Estoy en oasis ostentoso Yo digo peche La peche Bueno, pues mira Me faltan la peche Vamos, eh En oasis ostentoso Ostentoso Ya no sé ni hablar Tiene que estar Cien por cien Vale, vale Te querías quedar ¡Un arbusto, chaval! Hostia, lo he dicho Perdón, perdón No, no, no No hay arbusto ¡Vuelve ya! Que no hay arbusto, boli, polla ¡Hostia, un ciber! Esto es un ciber café No es lo que estoy buscando Acaban de tocar Me acaban de tocar Me acaban de tocar Una P90 Y también unas bombas fetidas Que ha aprechado mucho A aprechado la acción ¡Vamos, fetidas, bingo! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vengo, ven! ¡Ven, Oscar! ¡Ven! ¡Eso es por qué eres youtuber! ¿Por qué eres youtuber? ¿Por qué te matas? ¿Por qué te matas? Me cabreo en esta vida Esta vida no me trata bien Ven, Oscar, ven Ven aquí, ven Mira, Oscar He ido a por la fila de Franco Morado Globos Fortaleza portátil Bombas fetidas Y granada buggy ¿Es correcto o no? No Mira, ahora tú Enséñame las mías Enséñame tú las mías Las tuyas, perdón Enséñame tú las tuyas A ver, a por cuál ibas A ver, Oscar Tú a por qué línea ibas A ver, chicos A por qué Granada buggy Escudo Fortaleza O sea, la greta portátil Perdón Buggy Y la P90 ¿No está aquí la P90, no? Esto que no Que era broma Ah, ¿no has conseguido la P90? Pues mira, Oscar, lo que tenía yo aquí Ahí está Bueno, Oscar Mira qué pienso de ti De ti y de tu vídeo, eh ¿En qué piensas? Pecho ¿Una caca? Vale, Oscar Muy bien Bueno, Oscar Has habido un claro ganador En este bingo ¿Crees que habrá revancha Próximamente? Si a la gente le gusta mucho Me has reventado, lo admito Lo admito, ¿no? Te he reventado Te doy el poder Te doy el poder No, esto no es el poder Es esto Y échotelo Vale, chicos En los siguientes dos años de vida Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado un montón He ganado el bingo edición 2 De Tito Church Así que, bueno Voy a bailar con el esto también Ahí está Así que, chicos Espero que os haya molado un montón Y nos vemos Montame el cohete Montame el cohete Vámonos Toma, Oscar Toma Así que, chicos ¿Cuándo nos vemos, Oscar? La próxima Adiós 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 Adiós